Hola, buenos días mis Curlys, de nuevo Curly Manga con ustedes, ya me conocéis, hace muchísimo que no hago un vídeo, aunque ya sé que tengo varios vídeos que estoy subiendo, los vais a ir viendo, a lo mejor con un poco de estiempo, pero he estado un poco liada, he estado liada, luego os cuento por qué. Bien, hoy vengo a hablaros de lo que es el wrap, que ya conocéis, que son las trendas africanas, ¿vale? Os voy a explicar un poquito los diferentes materiales que se utilizan, ¿vale? Las primeras cosas que habéis visto, que os enseñé, me las hicieron con lana, ¿vale? Que lo que se hace es rodear el pelo con lana, como cuando eras pequeña y ibas a la playa y había una señora hippie que te rodeaba el pelo, pues con lana de colores, ¿vale? Entonces se hacen con hilo, se puede hacer con hilo, con lana o con un material que es parecido al hilo, pero es como más ancho, ¿vale? Que es este. Entonces en mi caso, las primeras que llevé me las hicieron con lana, ¿vale? Nunca las he hecho con hilo, porque creo que no lo hacen porque tardan muchísimo más, porque el hilo es mucho más pequeñito. Y estas me las han hecho con un material que es parecido al hilo, nada más parecido a la lana, pero que es mucho más ancho, no sé si lo podéis ver, ¿ves? Ese es el material, ¿ok? Entonces se va, brilla un poquito, se va rodeando el cabello con el, con esta lana, con ese material, ¿vale? Se va rodeando el cabello. Esta vez quería que me, quise que me pusieran unas bolas de madera porque me parecieron que quedaban muy bonitas y quedaba como más exótico, ¿no? Más africano. Entonces, me pusieron muy poquitas. Me pusieron esta, que es como un poquito para darle un poquito de toque especial. Y luego, no sé si atrás también podéis ver, que tengo alguna también que otra bola, ¿vale? Y luego, ¿veis que son mucho más largas las trenzas? ¿Lo veis? Son mucho más largas. Entonces, lo que se hace, voy a coger un poquito para enseñaros, a ver una que tenga, es ir girando el pelo. Yo creo que se os enseñó una vez, girando el pelo, el material sobre sí mismo, hasta tapar totalmente tu cabello, ¿vale? Entonces, luego, ella me hizo un moño, que es muy fácil. El moño se hace así. Ella tiene mucha habilidad para hacer el moño. Yo no tengo tanta. Me hizo un moño como este, ¿vale? Voy a girar para que se pueda ver bien. Una cosa así, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el moño tan perfecto, ¿sabes? No me gustan mucho las cosas que queden tan estrictas en cuanto a lo que es el cabello, ¿no? Me gusta llevarlo un poco más suelto. Entonces, yo me hago mi propio estilo de moño, que es como más suelto, como si fuera más el pelo, ¿sabes? En vez de las trenzas. Entonces, yo me lo hago así, para que me quede más sueltito. Me gustan más las cosas un poco más desestructuradas en cuanto se trata del cabello. Y estas son las trenzas en wrap, para que las veáis. Son muy fáciles de hacer. Yo creo que todavía tengo una demostración, pero como cuando me quite estas, voy a llevar la cámara para grabar un poquito a mi peluquera, para que veas cómo las hace ella. Y veáis que es todo un arte, ¿vale? Las bolitas las podéis encontrar en cualquier tienda, en cualquier peluquería o tienda donde venden productos para el pelo, ¿vale? No son más que unas bolitas de madera que podéis meterlas. También hay unas cosas doradas, pero esta vez no las tenía. Pero la próxima vez que me haga el pelo, voy a ver si me las puede poner. Y quiero hacerme muchísimo más, muchísimo más, muchísimas más trenzas de wrap, ¿vale? Porque ahora, la otra vez me hizo como 8, o sea, llevo creo que unas 20, pero me gustaría hacer más para llevarlo un poco suelto. ¿Y qué más quería contaros del wrap este? Vale, se tarda más o menos una hora y media, dos, ¿vale? Yo creo que fue una hora y media porque ya es muy rápida. Puede durarte hasta tres meses, depende de cuánto tiempo lo quieras llevar. En mi caso, yo prefiero llevarlo cuanto más tiempo mejor, ¿vale? Porque no me gusta mucho trastear mi pelo. Y ya os contaré también un poquito de esto, ¿vale? De esos los cintes. Y nada, yo os quería decir también, y nada más. Presentar a mis wads con mis valores africanos y ya está. Y te pedir disculpas porque hace muchísimo que no subo un vídeo al canal y creo que esto es importante. Así que os voy a hacer un esfuerzo. Un saludo, os quiero, Curly Mange, un besito y hasta luego. Ya sabéis que tenéis mis dos nuevos libros que es Carter, la Espectora Carter, Un verano de sudar y muerte. Y también tenéis lo que es Liberar a tu mente, que es Free Your Mind, que es un diario de autorreflexión para que podáis leer, ¿vale? Intento hacer los vídeos muy cortitos porque así es más fácil subirlos. Así que un besito, nos vemos en el próximo programa y hasta luego. Chao.